¿Cómo están chicos y chicas? El día de hoy voy a presentarles la quinta entrega de Novelas Eternas. Bien, después de una semana, sí, eso sí, porque los recibí el día domingo, domingo pasado. Y bueno, está bien, veamos nada más, ¿no? Lo que me preocupa después de la tercera es, ¿no? Si está con las páginas todas completas. Como ustedes sabrán, el de Mujercitas me tocó con ese detalle. Y bueno, espero que no tenga de vuelta ese error, ¿no? Para no hacer el cambio y no poderlo disfrutar. Bien, voy a mostrarles ahora a continuación sobre la quinta entrega. Bien, de verdad, hay varias personas que me están viendo en el grupo de WhatsApp y también en las redes que está llegando muy tarde. Está un poco difícil. Hay que tener mucho cuidado con lo que son los revendedores. Y no caer en hoy en esos precios que tratan de subirlos. ¿Y qué más? De grandes pensadores sí, ya conseguí ya el Ortega y Gasset, la entrega 21. Y ya pues he tenido que pagar el precio, ¿no? De 34.90 prácticamente de 35 soles que está, ¿no? De alguna manera perjudicando a los ánimos, ¿no? A veces no digo lo pienso, ¿no? Con tal de, bueno, yo sí no hago la de Sherlock Holmes, ya le digo, a ustedes. ¿Y para qué? Bueno, es pequeño. Veamos, ya. Sí, vamos ahora a la descripción correcta. Muy bien, esta es la obra, Sentido y Sensibilidad. Nuevamente les hago notar la pequeñez que son los libros Sherlock Holmes. Personalmente le digo, no, no me gustan. Mira, es casi la mitad de novelas eternas. Vean esto. Así, parece una biblia pequeñita. Bien, así que, no, pues yo no le hago. Está bonito, ¿no? Pero el que realmente no le gusta el Sherlock Holmes, ya háganlo. Yo tenía curiosidad que sí iría a tener esta. Hay otras, ¿no? Que están recomendando. Pero no, me quedo solo con esta. Porque está el precio, ¿no? De 9.90, así que ahí nomás. Bien, vamos a abrir esta obra. Veamos. Listo. Ya está. Vamos a ver cómo nos va con esta obra. Me estoy dando cuenta que, por si acaso, hay que cuidarlo. Estas obritas. Porque me estoy dando cuenta que estoy usando para plan lector o voy a ir prejuicio en el colegio. Y la lectura pasa de mano en mano. Mi libro pasa de mano en mano. Para que lean, pues, los chicos durante la clase. Es bueno, porque así luego hago preguntas, ¿no? De retroalimentación, para que ver, ¿no? Quién ha estado atento, atenta durante la clase. ¿No? Sobre qué capítulo otro. Ahorita estamos en el capítulo 20. Y ver, ¿no? Hasta qué punto ellos lo pueden lograr. Ya está. Ya le quité la bolsa. Vamos a ver cómo está por dentro. Esperemos, cruzo los dedos, que no haya ningún problema acá. Bien. Veamos. Sentir sensibilidad de Jane Austen. Veamos. Bien. Aquí está. Esta es la cubierta. Bien. Esta es la página. La primera, ¿no? Jane Austen. Sentir sensibilidad. Bien. Lo que me importa es que no tenga errores de compaginabilidad. Veamos. Aquí está una ilustración. Jane Austen. Clan for Collection. Y sigamos viendo, ¿ya? Aquí está. La familia Dashwood. Vivía hacía mucho tiempo en Sussex. Ya. Listo. Ya. Veamos lo que nos importa. Bueno, y a mí en especial, ¿no? Que esté ok todas las páginas. Ya. Siete. Nueve. Ya veamos. Veamos. Once. Bien. Por si acaso les voy avisando, ¿no? Yo no he leído nunca esta Sentir sensibilidad. No es. No lea. Es algo para mí nueva. Y bueno. No sé. Más que nada lo hago porque como a mi esposa le gusta este tipo de libros, ¿no? De la época vitoriana. Vamos. Dale. Es bonito. Pero también como profesor de lengua y literatura, de comunicación. También son materiales que me van a servir para poder, ¿no? Emplearlos como herramienta, ¿no? En alguna clase. Ahora, como lo están viendo, en plan lector lo estoy usando. Y sirve. Me sirve mucho. Siempre, ¿no? Una de las herramientas que emplea un buen profesor de lectura no son solamente fichas, ¿no? Tenemos que crear también la misma fuente, ¿no? Los libros. Y de ahí tenemos ese caso. De poderlo, ¿no? Aprovechar. Sacarle, ¿no? El jugo. Todo el jugo posible, ¿no? Con los estudiantes. Y tener, ¿no? Una sociedad lectora. Así tenemos personas ya más leídas. Y hacer, ¿no? Que se tiene que leer por leer. Se tiene que leer, perdón. Se tiene que saber leer. No leer por leer. Y bueno. Pues sobre todo también creer ese hábito. Y mostrarle, ¿no? Que es algo hermoso. La lectura de verdad es disfrutable cuando lo haces por placer, más que por deber. Eso es importante. 40, 41. Sigo viendo. Estoy al tanto con esto porque espero que no tenga ese error de nuevo. Bien. 50, 52, 53. Ya. Hasta ahí está bien. Bien. Sigo viendo. Seguimos, seguimos, seguimos. Sigo viendo ahí las páginas, ¿no? Estamos en el capítulo 15. Y seguimos, ¿no? 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 80, 90, 94, 95, 96, 100, 104, 106. Bien. Hasta ahorita no veo detalles, ¿no? Para poder arrepentirme. Ya. Está ok, ok, ok. Ya estamos en la 119. Bien. Capítulo 25. Seguimos viendo. Ya. Ya. Ya estamos viendo acá. Capítulo 28. Capítulo 155. Perdón. Página 155, 159. Seguimos, seguimos ahí. Ya. 181. 182, 83, 192, 193, 94, 95, 97, 199, 200, 201. Ajá. Ajá. Ya. Listo. No veo detalles. No veo ningún detalle todavía. Y ya, pues. Ya. Estamos bien. Sí. Aparece este también. Me tocó bien. Ay, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Capítulo 43. Página 243. Seguimos, seguimos revisando hasta el final. De todas maneras de que contamos hoy hasta el final. Ya. Listo. Ya. Muy bien. Ajá. Listo. Listo. Entonces, 266, 267, 270, 271, 276, 77, 79, 81, 83. Y seguimos revisando, ¿no? Ahí estás, Lucy Ferrars. Ya está. Listo. Ya. Seguimos revisando. 297, 298, 299, 300. Sigo, sigo. Y terminamos. Ya está. Ya llegué al final. Muy bien. Ya. El libro está ok. Bien. Listo. Ahora, lo que sí les digo, voy a hacer un video. Sí. Definitivamente voy a hacer un video para hacer el cuidado de esto. No lo voy a forrar con conta como he hecho con otros libros. Este, como han visto, no tiene una superficie de relieve, ¿no? Lo que tiene en el libro. Pueden sentir esto. Sí, está bonito, pero hay que también cuidarlo. Vamos a cuidarlo entonces. Lo que se me ocurre a mí es con Binifam. Sí. Lo voy a hacer con Binifam porque el lomo es curvo. Vean. El lomo es curvo. Y el empastado, como ven, requiere ello, ¿no? Emplearlo como corresponde. Haré un video para ver, ¿no? Cómo se forra, cuánto de cinta empleo, cuánto de Binifam se necesita para forrarlos. Porque, como les digo, el hoy prejuicio que tengo, los lomos, justamente acá donde estoy señalando, por acá y aquí también, se están blanqueando por el continuo uso. Bien. Y al blanquearlo, decimos, ¿no? Que se está desgastando. Es que también toquen esto. Claro, es como una especie de tela o un papel así, ¿no? Pero están, digamos así, ajustados todos. Y esto, con el tiempo, se va a estar malogrando, deteriorando. Así que hay que cuidarlo. Bien. Yo lo voy a hacer. Y ya, pues, eso sería lo que me aporte, ¿no? Para con ustedes, para esta comunidad lectora. Igual, les invito, ¿no? Que puedan estar siempre en el grupo de WhatsApp. Me he animado con ciertas personas, ¿no? En el grupo de WhatsApp voy a hacer lo que es un club de lectura. Voy a armar un club de lectura. No lo he hecho antes. Y, bueno, pues, si me pueden apoyar, excelente, de verdad. Ahí van a, bueno, ahí van a ver mi número. Yo soy, no hay personas detrás mío. Yo soy, yo soy, yo soy, ¿no? Ya, mi nombre ya lo conocen, ¿no? Pero soy un maestro, profesor, ¿no? De educación, ¿no? De educación básica regular. Y, bueno, si es que hay, ¿no? Mecenas, excelente. Les voy a agradecer bastante. Ahí van a ver mi número. Tengo el yape. Me ayudan. Excelente. No hay, no hay esto. Se les agradece bastante, ¿no? El apoyo que puedan darme. En fin, ¿no? Como cabeza de familia, de todas maneras, me agradezco bastante, ¿no? La gente que me pueda, ¿no? Formar parte del club de lectura, ¿no? El fin, más que nada, ¿no? Es compartir esta experiencia bonita de la lectura. Compartir, ¿no? El libro. Vamos a leer primero lo que es Orgullo y Prejuicio. Y les he pedido a la comunidad del grupo leer el capítulo 1 al capítulo 10. Y el 4 de septiembre, ¿sí? El domingo 4 de septiembre nos reuniríamos para hacer un conversatorio, ¿no? Sobre qué tal, qué les pareció, ¿no? El capítulo del 1 al 10 de Orgullo y Prejuicio. Y así, pues, iríamos semana tras semana. Creo que yo lo voy a poner cada domingo, ¿no? Cuando uno está más libre, más dispuesto, ¿no? De una hora, ¿sí? Una hora sería nuestra reunión. Y, bueno, pues, más que nada, mientras uno conversa y dialoga con otras personas, ¿no? Sobre cierta lectura, se disfruta más. De verdad, les digo, ¿no? Las personas que les encanta leer. De verdad, cuando escogí mi especialidad, mi carrera. He disfrutado cada momento, ¿no? Cada libro que hay, ¿no? Que puedan ver, ¿no? Desde un cómic hasta los libros, ¿no? De filosofía, novelas, en fin, todo. Es bueno compartirlo. Y sobre todo encontrar gente que tiene esos mismos gustos. Me siento identificado, ¿no? Con algunos chicos que a veces me encuentro con ellos, comparten en el canal, hablan. Y, de verdad, o sea, dicen, ¿no? El Perú tiene una oportunidad, ¿no? Con una sociedad de cultura. Una sociedad que puede compartir, ¿no? Lectura y fomentar lectura. No solamente que el Perú sea, ¿no? Un país bananero. Evitar eso. Y eso se puede evitar, ¿no? Con cultura. Y la cultura se transmite a través de lectura. Es uno de los canales. No es el único. Bien. Listo. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Y bienvenidos, ¿no? Al grupo de WhatsApp. Ahí lo van a ver en la descripción. Hasta luego. Gracias. Gracias.